Bueno, estamos con José Castro, que por desgracia no va a desfilar en Cibeles en esta edición y queremos saber por qué has decidido, por qué motivos has decidido no poder desfilar este año en La Pasarela Madrileña. Yo creo que la crisis, en cierta manera, hace que seas más precavido. Con eso no quiere decir más aburrido, sino que analices cualquier tipo de movimiento más y creo que la crisis hace que también te restructures y reafirmes las cosas que a lo mejor querías como pasadas. Es un poco como rehacer todo lo que hasta ahora habías hecho. Es un poco como consolidar lo que habías hecho y ver si realmente merece la pena o no seguir en el camino que hasta ahora había sido predicho. Con esto no quiere decir que lo vaya a dejar, sino que la crisis te enseña a otro tipo de camino, otro tipo de interacciones que hará posible que puedas hacer las cosas de otra forma. De todas formas, mi propuesta, siempre lo he dicho, pero parece que no, me gusta que sea así, que no se entiende mucho, siempre ha sido una propuesta de marketing clara y dura. Es decir, yo cualquier tipo de movimiento que haga a nivel presentación, como es una inversión económica, que lo hago yo, abismal, aparte como gallego y exagerado que soy, en tanto las presentaciones, la cantidad de looks, como el cambio abismal entre una colección y otra, es para demostrar todos los artificios de los cuales dispongo, ya no solo del ámbito comercial como desigual, que también está estudiado, sino que lo que busco siempre, desde siempre, es ser director creativo de una empresa, ser absorbido por un holding, como puede ser la modificación García, o otro diseñador, o a la vez poder ser comprado por alguien. Por eso intento ser totalmente libre, no estar vinculado al miedo, a la inseguridad que pueda haber en el entorno, en este caso España, por eso mucha gente dice, parece más de allá que de aquí, pero es mi forma de trabajo. ¿Cómo ves tu futuro profesional? Por ejemplo, el próximo año, ¿qué planes tienes? ¿O en un par de años, dónde quieres desfilar? ¿Dónde te ves en un par de años? ¿O qué te gustaría hacer? Me pasa desde siempre, es decir, como si una persona que tiene muchísimos trabajos freelance, es decir, nunca hago una cosa, si no hago diez o quince a la vez, para poder hacer mis excentricidades, nunca he podido ver mi futuro así como siempre es vivir más el momento, ¿no? Pero realmente estoy buscando ahora más que nunca, me he dado cuenta de que España, por las situaciones ya no solo económicas sino políticas, tiene que ver mucho por el conocimiento en moda que hay o no hay, y eso ya se ve, creo que lo mejor es irme afuera, ¿no? Y es lo que busco. A nivel, te estoy resaltando, cambiando un poco de tema, ¿cómo has visto la muerte de Alexander McQueen? ¿Cómo le veías tú como diseñador que está afectando a nivel general a todos los diseñadores, a grandes diseñadores como tú? ¿Cómo, porque en España, a lo mejor te podíamos comparar un poco con él porque ha sido un poco a tu aire, por así decirlo, ha sido muy independiente, y gracias a eso se te ha considerado uno de los mejores diseñadores españoles actualmente. ¿Cómo ves su muerte? ¿Cómo la veías como diseñador? La he entendido, la he entendido en varios puntos, hasta el punto que he entendido incluso como lo que se decía al principio, de tan ligado a su madre, ¿no? Porque su propia madre le había hecho una entrevista y él mismo decía ¿Cuál es el miedo que más tienes en tu vida? Pues morir después que tú. Es que en mi empresa pasa lo mismo y en mi vida, que yo estoy muy unido a mi familia. Yo vivo con mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela y mi carra marina, que me los he traído a vivir conmigo. Y siempre están vinculados en la parte creativa. Y entonces no conozco, y eso que vengo de padres y abuelos funerarios, no conozco la muerte de mi familia, ni la más mínima, lo que es familia a familia. Y no sé cómo me puede afectar. Pero McQueen, tuve la suerte de trabajar con él, tuve la suerte de ser mi tutor y darme el premio para trabajar en Givenchy. Y ahí aprendí realmente lo que es trabajar en algo como en Alta Costura de París, ¿no? Y creo que es una gran pérdida. Hemos tenido dos, por lo menos yo, que ha sido Michael Jackson y él. Vale que los veas, pero todo es como mar y montaña, ¿no? Es decir, puede ser bonito, puede ser malo, puede ser... ¿Sabes? Hay siempre esa controversia que me gusta. En Comacuin tengo algo que es en común, que es la muerte, que es la visión de futuro. Y sobre todo creo que tiene que ver también que tanto uno como otro somos celtas, escoceses. Si analizas cuando ves un programa de televisión de Escocia, es que tienen la misma cultura. Hay algo, ¿eh? Ya no solo el clima, ya no solo la música, ya no solo la comida, sino la forma de ser. Están muy, muy unidos, ¿eh? Y yo hay veces que digo, sí, parece que están hablando de Galicia, ¿no? Y todas las historias de... Creo que hemos perdido a uno de los más grandes comunicadores. Yo siempre he dicho que yo no lo veía directamente como un diseñador. Creo que es algo más. Creo que es un editor creativo. Y creo que ese nerviosismo te puede llegar a... Yo lo veo demasiado grande como para estar en la moda. Creo que hubiera hecho películas increíbles. Creo que hubiera sido un gran comunicador, performance, de todo. Creo que se le escapaba demasiado, que era excesivo para todo lo que abarcaba, ¿no? Creo que la moda en sí para él carecía de importancia, más que la forma de comunicar. Y ahora para terminar me gustaría que me dijeras, que te mojaras un poco y me dijeras un diseñador español que tú veas como que va a ser uno del futuro de la historia, uno de los del futuro de la historia española, de la moda, y uno internacional. Y uno internacional. Que te gusten, que veas que van a ser en un par de años que van a dar la nota y... A ver, me gusta mucho, me gusta lo que está haciendo. Me imagino que también lo debe estar pasando muy bien, que es Garecuch. Y a nivel de España, no sé, y no es por ego, yo me gusta lo que yo creo que puedo llegar a hacer sin estar condicionado por la parte económica, la presión de llevar 10 marcas al mismo tiempo, y sea hasta donde llego, y no es por ego, es que lo veo. Pero también te digo una cosa, soy un foro-foro defensor o tranza de una escuela que se llama Sdenga, que está en Galicia. No sé si has visto el último trabajo que ha llevado el premio L'Oreal, que es Amai Rodríguez, pero tú estuve en la escuela con Dayan Pernet, y realmente esa escuela tiene una calidad de trabajo potencial que, vamos, digo a Galicia, ¿no? Galicia Calidades. Genial. Bueno, pues muchas gracias, José.